Nos encontramos en nuestro teatro de Merlo, repleto de docentes, tutores y referentes del programa Fines, donde se empezó a contar lo que vos necesitas saber para poder llevar a cabo toda la cursada del año. Es el primero que realizamos en el año. La cursada de Fines arrancó hace dos semanas y tenemos 6.000 estudiantes inscriptos. Así que la apuesta es poder seguir acompañando en cada uno de los barrios para que cada uno de los merlenses culminen sus estudios secundarios. Tenemos el mismo proyecto que tiene que ver con la inclusión, con un enfoque de derechos y con una educación que atienda las necesidades de cada una y cada uno de los merlenses. Me parece excelente a los fines de perfeccionar nuestros conocimientos para aplicarlos en las aulas con nuestros alumnos, estar al tanto de las modificaciones curriculares que se van realizando y que nuestros alumnos reciban lo mejor de nosotros en esta relación de enseñar y aprender. Es algo muy positivo. Me parece interesante porque le da la posibilidad a la gente de terminar el secundario. Yo tengo una alumna de 72 años. Es muy necesario porque no en todos los municipios se abren las puertas para que la gente del cotidiano pueda terminar sus estudios. Está muy bueno que el municipio se encargue de estos temas.